¡Sacame la música que esto no es fútbol de primera! Este año no tuvimos auspiciante porque Samu se puso la gorra, pero lo tenemos al chivito y si no miremos esto, franco ataque de Newman que lo encara al gordo, que le hace volar la pelota en la repe. Vemos cómo se le tiran los tobillos como al churrero de la playa. Seis churros rellenos para el chivo. Se segura a la cola en el clásico platense. Santiago Eras se manda por colectora. ¿Ves el agujero? Y se zambulle en el ingol en la repe. Miremos cómo el camarógrafo se come el amague. Y después veamos el pisotón calentito los panchos. Y nos remitimos al inicio de la jugada. Miren al gordo cómo mueve la cintura. Espectacular. Tenemos un 7 para los dos. Vayamos a Rosario. Juego abierto el del Barrio Obrero. Pase de Tucu para Emi Peri que tira una lluviecita digna de Martín Alardi para su homónimo que hace una jugada a pura potencia. Que lo define con una estirada. Muy buena jugada por los Emilianos. Pero nos quedamos con el pase poco ortodoxo pero efectivo de Emiliano Peri. Y eso que decían que no la pasaba bien. El cóndor que despliega sus alas por el ciego contra los inmortales de San Andrés. Se escapa ahí en mitad de cancha. Hace la roladita de la forma. Pon el equipo 40 metros adelante. Y veamos cómo hace la giradita increíble. Lo del Rubio no conforme con eso. La agarra en 25 contra Curupa. Y es para sacarse el sombrero lo que hace. Y le cobran penal por fantasía. Tenemos un 8 para el Rubio. Ataque estilense por la derecha. El gordo para el gomón que atraviesa la rompiente. Filtra, chupa dos marcas. Y se la pasa al picante Montalvo. Que en sus buenos días te liquida. Un 8 para el goma y el polillo. Rosario le sienta bien a Joaquín Tuculet. Hace su pase característico. Quédate aquí. O vete de mi lado. Se trastrabilla. Pero veámoslo de vuelta. 1, 2 y 3. Deja en el camino a pura potencia. Y veamos el pasamano que meten los muchachos. Que termina en un lindo traje en la bandera. Lo pasamos en velocidad normal. La forma que toma la marca como si supiera. Y la tortuga peri que en lugar de apuntarle a la bandera. Le apunta al hombro. La materia es impenetrable. Emilio Einstein se revuelca en su tumba. Por suerte termina en traje. Un 8 para el tiburón Tuculet. Partido contra San Carlos. La jugada que se ensucia. Pero aparece su capitán para darle un cambio de ritmo aún más lento. Cuidan la pelota que es abierta para la derecha. Y la definen los blondos con idéntico cambio de paso. Parecen Dani De Vito y Schwarzenegger. Muy buena jugada colectiva del John Deere del Barrio Orero. Y veamos lo que hubiese sido un quiebre de cintura para una persona normal. El teto la prefiere rubias. Miren como se zamulle en el ingol el blondo felino. No sobran negros. Un par de rubios. Un 8 para los blondos. Excelente primer tiempo de los tilos en Rosario. Y si no miremos este lindo traje. Trapito que hace de la suya. Así se la pasa a Manu Ardanás. Él retrató más bien la marca. Y hace un lindo off-low para los centros verdes. Que conocedores de su velocidad deciden tirarla a la punta. Para que los rapiditos hagan su trabajo. Tucuque cambia de ritmo y se mete en el ingol rosadino. Flechal Noir que lo reconoce. Un 8 para los back del Barrio Orero. Está linda el pase forward para Lucas Antipolo. Que no sabemos bien por qué decide pasarla. Y después la magia del tonto Ardanás. Que mete un rebe pas divino para la entrada a todo vapor. De Emi Peri. Bájate del caracol. Se va para abajo de los palos. Y esta vez si apoya sin problema. Lindo rever del cachetón. Un 9 para él. Ataque de Curupa. Pelota al fondo. La bocha pica para arriba. Y fíjense lo que hace el goma al Ardi. Un lindo cabezazo al Ardín. Lo empujan al goma. Pero no se cae. Una linda perla del más pichón de los Ardín. Un 9 para el hermano del facha Juani. La milanesa de Claudio es buena. Pero la especialidad de la casa es la araña. Miren el empacho que se llevaron los muchachos de negro y blanco. Los chanchos verdes se empujan y siguen y siguen. Los muchachos de casi que se desesperan. Los centros se meten a atacar la maraña verde. Gran try penal y gran victoria del equipo tilense. La perlita. El beso de la forma con el hooker. Un 9 para la araña verde. Llegamos a los más altos del podio en el lírico de 2011 en el barrio obrero. Clásico platense. Primer tiempo arrollador del equipo verde. Aunque después no pudo mantener el ritmo. Arranca en las 25 propias. Buen empuje del scrum y el juego desplegado. La pelota llega a la punta. Y los tres cuartos que limpian como si supiesen. Buen arranque de casta por el ciego. Apertura para el Ardín. Ya superamos el récord de pase que ostentaban los tilos desde el 79. Hasta Panchi Polo la pasa. La pelota que le llega a Fato. No se llega a ver por el humo. Pero alcanza a pasársela al gordo. Al Ardín que cuida la pelota. Parece que la jugada se diluye. Santi Eras que va al piso. Gole y forma que la cuidan. Y avanzan un metrito más. La pelota llega lenta para el casta. Que la agarra de 10. Y se la saca de encima. Para que el zapito encuentre el espacio. Gran jugada del hijo de Frogger. Que después toma la marca. Para que la jera defina. Zambulléndose en el ingol amarillo. Gran try del barrio obrero. Que para nosotros merece un 10. Los jugadores que felicitan a la jera. Por la conquista. Y la gente que feteja. Pero no por el try. Sino porque se viene el rútico. En el próximo bloque.